Bebeto Bebeto Bueno yo voy a salir un poquito de la sin censura Voy a volver un poco al carisma de entorno, porque hay animalitos de por medio en este chiste Chiste mas blanco Un chiste blanco, un chiste tierno Entonces viene, hay un encuentro internacional de pastores De pastores? Entonces viene y empiezan a intercambiar experiencias con sus perros, con mi perro Pues viene y el español se pone Bueno yo, yo tengo un perro pastor que es fenomenal Que este perro es de lo mejor de lo mejor que hay en el mundo Porque mi perro, cuando acarrea la oveja y la oveja Aaaaah, corre Como, como, a ver Como así la oveja? No es que el perro las corre, el perro Y la oveja Aaaaah Y van corriendo Y van corriendo Entonces Hay una ovejita público Ya una ovejita Bueno, entonces cuando las ovejas están en la noche y se cayó el zoo Entonces el perro viene Y la acarre la oveja Y la guarda en el corral Y viene el corral, agarra el corral Le mete la traba Y cierra el cerco Cierra el cerco Después de eso les canta una canción de cuna Y le dice a Y le dice, se me quedan dormidas Todo eso lo hace el perro y la ovejita Nooo Se quedan dormidas ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso tu perro! ¡Felicitaciones! Muy bien La experiencia Por favor, queremos saber la experiencia De El pastor argentino Ah, bueno Dice, no Para mí esto es Esto es maravilloso Yo tengo el perro más lindo Más fiel del mundo Fijate cuando estamos en La Pampa El perro le dice Guau, guau Y ladra el perro Guau, guau Le dice Y la oveja ¡Baa! Hay una oveja más vieja ¡Baa! Muy bueno ¡Baa! Hay algunas que están tiradas Y bueno Y hay algunas que están tirando Y... ¡Oh, ya! Son ovejitas excitadas Entonces viene Y están a lo mejor Se lo fue con el español Entonces viene Y están ahí Y el perro les ladra Y bueno Y bueno, viste Y agarra Y se las mete ahí en el corral La viene Las abaña Las baña Las lava Las limpia Las peina Las acuesta Y esto es maravilloso Y el perro le hace todo eso Mi perro patrón alemán es divino Después de eso Me lava la ropa en mi casa Me lava la ropa mi perro Y la lava La sacuda La estira Las cuevas Y se va a acostar Más encima Ahí cuando Antes de acostarse Le pega una recorrida al cerco Y la oveja ¡Baa! Y se... Y está todo tranquilo ¡Baa! Marcha anunciada Marcha El perro de militar Y las cuida Se me murió el perro Se me murió el perro Se me murió el perro Se me metió el perro Y las cuida Y las cuida Gracias.